Música Abrimos el rincón verde y lo hacemos con Javier Carela. Javier, ¿qué tal estás? Muy bien, oye, además encantado con esta lluvia. Otros dicen que no, pero yo estoy encantadísimo, me encanta la lluvia. Además está lloviendo también, que da gusto. Bueno, aquí nos refugiamos en los estudios de radio y que además como siempre y además lo podrán ver más tarde colgado en la comarca.tv esta intervención, esta sección que tenemos todos los martes con Javier para hablar de naturaleza y cada semana normalmente Javier nos habla de un tema en concreto. Hoy nos ha traído tomillo. He traído un tema vulgar. Y pensábamos aquí hablando con Alberto que tomillo solo había uno, tomillo. Hay muchísimas clases. Hay muchísimos tomillos, pero bueno, quizás sí que sería interesante centrarnos en alguno, concretamente en algo vulgar, no vulgar, porque bueno, vulgar parece que tiene un poco de connotaciones peyorativas y demás, pero el timus, el tomillo corriente, se denomina en latín timus vulgaris, por esto digo lo de vulgar. Se le denomina vulgar precisamente porque es muy abundante. Es una planta que se distribuye por todo el Mediterráneo prácticamente, sobre todo por la parte occidental, y es una planta realmente corriente. En Aragón concretamente la encontramos, pues por todo Aragón, desde las cotas más bajas hasta más de 2.000 metros de altura, el timus vulgaris, el tomillo corriente. También en algunos casos tremoncillo o farigola, es una planta aromática, vamos, que yo no sé ni siquiera cómo hemos hablado antes mucho más de ella, porque a lo mejor por lo de vulgar, por lo de que hay plantas que son tan corrientes y tan vulgares, que de puro vulgares pasan desapercibidas y desde luego que no debería de ser así, ¿eh? El tomillo ahora mismo, ¿por qué he hablado hoy de él? Pues precisamente porque este fin de semana, en una de mis excursiones, este fin de semana no he parado, ¿eh? Me he movido bastante. ¿Dónde has estado este fin de semana? Pues mira, he estado por la Sierra de la Ginebrosa, buscando lo mío, plantas raras por allí. He estado por Castellote, el pantano de Santolea, cuevas de cañar. Además comimos en Castellote muy bien, por cierto. Estuvimos en el pantano viendo, algunos de nuestros oyentes seguro que conocen el perro de piedra del pantano de Santolea, que es una especie de escultura natural que si aciertas a saber los cantidades concretos en la carretera esta tan estrecha que va desde el pantano de Santolea hacia dos cuevas y por dos torres de mercadería y toda esta zona, pues te asomas un poquito al pantano y hay unos precipicios ahí bastante altos. Estuvimos con una persona además que es muy culta, muy viajada, y yo le decía, no te preocupes que hoy te voy a enseñar una escultura que es en un sitio que está más alto que la Torre Eiffel. Porque, en fin, a mí me parece un sitio encantador, ya sé que no pasma de la escultura del perro, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. El caso es que también he estado en Chiprana, por ejemplo, en las lagunas saladas de Chiprana. Ya ves que no he parado. No he parado. ¿Y qué es lo que he visto en todas partes? Que he visto tomillos. ¿Por qué? Porque están ahora en flor, están empezando a florecer después del invierno y con las lluvias, las primeras lluvias del año que tuvimos ya hace unas pocas semanas, pues enseguida empieza a florecer y ya están preciosos, ¿eh? Y cogen una ramita de tomillo, manejarlas un poquito con la mano, porque hay que soltar sus esencias y sus aceites esenciales de unas glándulas que tienen especiales. El tomillo hay que tocarlo. Es una planta que, bueno, si acercas la nariz, huele un poquito, pero cuando de verdad apreciamos todo su aroma, todo su olor, es cuando la tocamos. Hay que tocarla y entonces las glándulas que repletas de aceites esenciales se rompen un poquito e impregnan el aire y el ambiente de estas esencias. Y es cuando apreciamos este aroma tan característico que, además, vulgaris no deja de estar bien puesto por lo vulgar y corriente que resulta en nuestra zona. ¿A quién no conoce el tomillo? Es una de las plantas, yo diría, que más conocidas o más reconocidas incluso, en todos los sentidos, porque la gente puede estar más o menos aficionada a la botánica, a las plantas silvestres, pero, Dios mío, el romero y el tomillo, pues no te parece, muchísima gente. Aquí he traído algunos ejemplares para que los puedas ver. Este es el timus vulgaris, es un tomillo que este concretamente es una variedad, porque luego comentaremos que hay muchísimas variedades de tomillo, está muy diversificadas, es de una familia también muy amplia, y que son las laviadas. Las laviadas son una familia de plantas importantísima, diversificada y presente en todo el planeta, que, además, es interesante porque es muy empleada también en medicina, en cosmética, en herboristería y como plantas medicinales. Entonces, como curiosidad te diré que las laviadas más reconocidas son, por ejemplo, las que la gente conoce vulgarmente como plantas, las plantas aromáticas. Todas son laviadas como el tomillo. El tomillo también es una laviada y una planta aromática, pero si te nombro las plantas aromáticas seguro que reconoces la mayoría. Tomillo, romero, salvia, santolina, orégano, ajedrea, melisa, menta, lavanda, albahaca, todo son plantas laviadas y primas hermanas, por lo tanto, del tomillo, y todo plantas aromáticas, que es una maravilla. Cada una tiene su aroma peculiar y característico. Y algunos olfatos privilegiados son capaces de distinguirlas con no poco esfuerzo. Pero bueno, el romero y el tomillo son vulgares y se reconocen muy fácilmente y todas ellas, como digo, laviadas. Concretamente, aquí te he traído unas cuantas variedades también de jardinería, porque aparte de estos usos en cosmética y en herboristería y medicina, la ciudad popular, pues es muy empleada también en jardinería, en una modalidad sobre todo que se denomina cero jardinería, que está muy de moda precisamente, porque aunque hoy sea un día tan lluvioso, la cero jardinería es lo que pretende hacer un uso bastante racional del agua y limitando mucho su empleo y desde luego no despilfarrando. Y una de las armas que emplea para esto es escoger las especies adecuadas de consumo, de bajo consumo de agua y que nos ofrezcas unas prestaciones adecuadas. Las aromáticas son muy empleadas en cero jardinería, el romero, la salvia, el espliego o lavanda también es empleadísimo y otro más es el tomillo. Y una vez se ha empezado con el tomillo y diversificando, como digo, tanto como diversifica, hay muchas variedades de tomillo empleadas en jardinería, el timus serpillum, el timus este. No te voy a decir el apellido que tiene, pero te invito a que lo toques, nieves, tócalo fuertemente, ya te digo que hay que tocarlo, y intentas percibir su aroma. A ver, ¿a qué te huele? Hombre, me huele a limón. A limón, perfecto. Por eso se denomina timus citriodorus, o de olor a cítrico. Es perfecto, es un tomillo muy conocido que curiosamente no solamente huele a limón, sino que tiene color de limón. Es un tomillo matizado en amarillo, en algunas variedades francamente amarillo. Y tú fíjate, huele a limón, tiene color a limón y se denomina citriodorus. Pues es un tomillo perfecto. Hay otros tomillos que son rastreros y muy bonitos. Aquí tengo alguna variedad de timus serpillum, de hojita muy pequeña, muy compactos, que quedan espectaculares en jardines de rocalla, combinados con piedras y con otras pequeñas plantas alpinas, o con pequeñas plantas vivaces, y se hacen estos jardines de tanto detalle que son ya de auténticos amantes del detalle y de las plantas. Hay coleccionistas de planta que en serojardinería y en jardines de plantas vivaces emplean muchos tomillos y variedades. Hay incluso colecciones de tomillos que se pueden emplear en rocallas específicas, y la verdad es que quedan todos ellos preciosos. En otro ámbito de cosas te diré que también los tomillos silvestres estaban bastante diversificados. Antes comentábamos que el tomillo, pues nada menos que, solo en el término del cañillo he localizado tres tipos de tomillos. El timus mastichina, el timus loscosi y el timus vulgaris, que es este, pero hay muchos más en Aragón. Tenemos el alpestris, timus borgiae, el pulegioides, fomquerigo, dayanus, cigis, nervosus, herpilium, praecos, longi, en fin, un montón de tomillos distintos, casi todos de ambientes montanos, de ambientes muy montañosos, en algunos casos de crestones rocosos, como son los del sistema ibérico, o el Pirineo. Son este tipo de ambientes como de crestas rocosas de alta montaña, que imaginamos todos abrigaditos un poco y con algo de cierzo o de viento fuerte, donde las plantas se pegan al suelo para protegerse de este viento, y además se protegen de la insolación, también con una raíz muy potente que va buscando la humedad entre las piedras. Y todos ellos son variedades muy interesantes en algunos casos, y quiero nombrar, no se me puede pasar, dos especialmente. Dos variedades de tomillo silvestre muy interesantes que tenemos en la zona, porque sería imperdonable no hablar de ellas. Una es el timus loscosi, ya lo he nombrado antes como presente en el término de alcañiz, ¿por qué? Porque es el tomillo de loscos. Es el tomillo del botánico local, Instituto Loscos, hay calle Loscos, hay de todos loscos aquí, porque Loscos es el botánico de finales del siglo XIX, que estuvo en Castelserás, herborizó por toda nuestra zona, es un famoso científico de este siglo, y que tiene el honor de ponerle nombre a este tomillo, que describió un botánico, esto es curioso, alemán, con muestras que el mismo Loscos le proporcionó desde su agencia botánica de Castelserás. Este botánico Loscos dijo, este tomillo es raro, es un tomillo extraño, voy a mandárselo a mi amigo, porque era entonces mucho más afamado Wilkong que Loscos, Loscos estaba empezando en botánica y Wilkong ya era un botánico muy famoso, se lo mandó a Wilkong a Alemania, y Wilkong describió la nueva especie, pero tuvo la diferencia de dedicárselo al que le había mandado el material vegetal, en este caso a Loscos. Tú mira por dónde, enlazando con lo mismo, años más tarde, otro botánico, Roniger, descubrió otro tomillo en los puertos de Beceite. Este del que acabamos de hablar de Loscos, es todo enlazar ideas, enlazar investigaciones, que es lo bonito a veces de la botánica también, investigar y localizar cosas interesantes. El otro tomillo del que voy a hablar, el de Loscos, Loscosi, es típico de la depresión del Ebro, es en un ámbito completamente distinto, y es específico y autóctono de los puertos de Beceite, de las cotas más altas de los puertos de Beceite. Solo aparecen en las tres provincias de la zona del total del Estre del Rey, hay una montaña allí muy curiosa, que comparten Castellón, Tarragona y Teruel. Entonces, por lo mismo, es del Reino de Valencia, del Reino de Cataluña y del Reino de Aragón. Y estamos ahí los tres, y dentro de ese círculo hay un tomillo característico, que es el Timus Wilcomi, solo presente allí, y dedicado precisamente a Wilcon, el famoso botánico alemán. Ya solo para terminar, esos dos tomillos son, hay muchos más, pero quizás los tomillos locales o de la zona más interesantes que tenemos, el de Wilcon, solo presente en los puertos de Beceite, insisto, y el de Loscos, solo presente en la depresión del Ebro. Por lo demás, y para acabar, te diré que siendo mucho más abundante, el de Loscos está catálogo de interés especial, y el de Wilcon pasa completamente desapercibido. No tiene ninguna figura de protección, y a mí eso me resulta un poco raro. A veces es más importante caer en gracia que ser gracioso. Desde luego que sí. Javier Carela, muchísimas gracias por acompañarnos. Venga, gracias a ti, Nieves. Gracias, hasta el martes que viene. Gracias. 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 Gracias.